Uy, down 1 Arriba Estoy escuchando, estoy escuchando Le di, le di a alguien Oye, detrás suyo, detrás suyo Un tiro, un tiro Crack, hay otro, hay otro atrás Hay más, hay más Ah, hijo de puta Down 1, no, no, se trabó Se me trabó, no, se me trabó Marica, se me trabó en la mitad ¿Te desayuno? No, 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 no No, no, no